¡Suscríbete al canal! Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 7... 0... 8... 4. Repito, el número ganador es el 7084. ¡Felicitaciones a los ganadores! Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!